¿Cómo podré curar la herida que dejaste? Tengo que hacer, que hacer ya, porque me está matando Tengo que hacer, que hacer ya, porque me está matando ¿Qué tal amigos de Lima? Soy Eda Lima y Eda Vía Canterá Quiero invitarles este 3 de julio al gran aniversario de nuestro amigo Paticha Corazón, donde estará celebrando en el mejor local de Lima Complejo Acobamba, ahí estaré cantando mis primicias, mis éxitos Ahí les espero